La denuncia de la Asociación de Periodistas se presentó luego de que la compañía Apple enviara una alerta de seguridad a correos electrónicos y números de teléfono asociados con IDs de Apple. La Apple se había registrado en intentos de hackeo a algunos periodistas, pero nunca algo de esta naturaleza. El mensaje explica que quienes recibieron la alerta posiblemente serían blanco de prácticas de espionaje por parte de atacantes patrocinados por el Estado, debido a quienes son o en virtud de lo que hacen. Ellos pueden haber tenido acceso remoto a información sensible, comunicaciones, incluso la cámara y el micrófono. No dimensionamos como sociedad lo que implica que un Estado persiga a sus periodistas, porque cuando se intenta coartar la libertad de expresión, no solo se está coartando la libertad de expresión de ese periodista, sino que se está coartando la libertad de expresión, el derecho que tiene a recibir información cualquier ciudadano o ciudadana. El mensaje llegó también a otras personas de la sociedad civil, políticos y diputados del Partido Nuevas Ideas. La diputada Sueci Callejas restó importancia al mensaje y dijo en su cuenta de Twitter que en él no se dice cuál es el Estado al que se acusa. No dice que Estado, pero yo no me imagino a otro Estado espiando a periodistas salvadoreños. Para Eugenio Chicas, político salvadoreño de oposición y quien también recibió el aviso, este hecho es una señal de la actual situación política del país. Configura con claridad que estamos avanzando a un gobierno autoritario, dictatorial. Los usuarios que recibieron la alerta deben someter sus teléfonos a una auditoría forense para confirmar que serían víctimas de espionaje. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.